Cuando no tengo ya nada que hacer Me paro en una esquina mirando por doquier Mirando como pasan las chiquillas bonitas Tuciendo su figura, derrochando parné Mirando como pasan las chiquillas bonitas Tuciendo su figura, derrochando parné Apresuradita, muy bien vestidita Van pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasa a usted Apresuradita, muy bien vestidita Van pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasa a usted Güeras morenas se miran por doquier Chaparras gordas que son ricas también Que tienen sabrosura y no saben de traición Que entregan sus sabores con alma y corazón Que tienen sabrosura y no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Apresuradita, muy bien vestidita Van pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasa a usted Apresuradita, muy bien vestidita Van pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasa a usted México tiene una cosa que no sé El que llega de pronto no se quiere volver Será porque le dieron a tomar el tequila 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 Gracias por ver el video.